AriaFit patrocina este espacio Bienvenidos una mañana más al Magazine de Ove, quien les habla aquí en Biofera Televisión. Hoy miércoles 28 de octubre comenzamos hablando con un nuevo proyecto, una nueva asociación. Se trata de Tu Despensa. Me acompaña Manuel Santana, presidente de la misma, y Ana Nacher, secretaria. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. ¿Qué tal están? Bien. Bueno, Manuel, Ana, no sé si asociación, una nueva organización que está empezando a trabajar en la isla, para cubrir un poco, intentar cubrir las necesidades básicas de tanta gente que lo está pasando mal en la isla. ¿A modo global es un poco esto? Sí, básicamente. Sí, pues la verdad que se empezó como una idea porque teníamos bastante tiempo libre, el trabajo ahora no le dedicamos tanto tiempo, y oye, ¿qué podríamos hacer? Pues empezamos a unir contactos, a plantear la idea que teníamos, se hicieron los estatutos, se hizo la asamblea, la reunión y ya empezamos a andar, y poco una cosa va enlazando con otra, porque la idea de inicio es cubrir una necesidad básica de alimentación, pero claro, se te van planteando otros problemas, como que hay muchas necesidades básicas que no se cubren, como son la leche para los bebés, los pañales, porque claro, siempre se asimilan legumbres, productos no perecederos, pero hay otras más y las familias lo están padeciendo bastante. Bueno, justamente acabas de nombrar unos productos que son tan necesarios y que no son baratos, digamos. Bueno, yo hace muchos años que tengo ya mis niñas grandes, pero recuerdo que la leche de bebés y cosas de los pañales... Lo básico para los bebés, obviamente, los bebés no mastican, los bebés necesitan ese alimento, y las familias más necesitadas, pues claro, entonces empezamos un poquito a abrir el abanico de cómo podríamos hacerlo, también es verdad que han venido gente que el niño necesita gafas, te puede parecer que es poco necesario, pero un niño sin gafas no puede hacer una vida cotidiana, y bueno, pues hemos ido ampliando abanicos, y ahora estamos en una campaña de captación de profesionales que nos pudieran hacer informes médicos para ver si hay algún tipo de ayuda europea y poder hacer de contacto... La idea, aparte de cubrir esas necesidades más elementales de alimentación, digamos, es también la de crear una red de colaboración con distintos profesionales. Sí, un abanico, un abanico social, ¿no? Porque en dónde ponemos el techo, ¿no? Dónde ponemos la barrera de lo que es lo prioritario, ¿no? Y lo que nos iba sucediendo, bien decía Ana, era que a medida que íbamos dándonos a conocer, nos llegaban más preocupaciones y realmente la emergencia que necesitaba la gente, ¿no? Esta emergencia social. Y de ahí hemos sacado eso, la campaña que estamos intentando, estamos ahí sacándola, que es, ya te he dicho Ana, lo de conseguir los profesionales que nos concedan un cupo de tiempo en su establecimiento para elaborar esos informes médicos para poder intentar sacar las ayudas europeas o autonómicas o que pudiera sacarse, porque muchas veces ni siquiera los profesionales saben que existen esas mismas ayudas ni nosotros mismos, ¿no? Ana, un banco de tiempo, digamos, no es una cosa nueva, pero sí que puede ser de gran ayuda en el que distintos profesionales aporten, ya no solamente con la búsqueda de información, sino haciendo su trabajo, pues no sé, se me ocurre, un óptico. Sí, tenemos gente que aporta, que claro, quiere colaborar, pero tampoco está en una situación también precaria, pero quiere colaborar. Entonces, tenemos gente que nos aporta, pues si tiene ordenador y tiene internet en su casa, pues viene gente al banco de alimentos y cuando le precisamos que necesita el DARDE o necesita certificado del SEPE y no saben o no pueden o no tienen la capacidad. Damos por el hecho de que todo el mundo opta a internet. No, no, y ya lo de internet, que tampoco todo el mundo opta. Ni todo el mundo tiene internet ni tiene el aparato y aún teniéndolo, es como el que tiene coche, la puerta y no tiene carnet, aún teniéndolo no sabe manejarlo. Entonces ya se deriva a los compañeros que nos aportan ese tema de ayuda y obtenemos obtención del DARDE, gestión del impuesto mínimo vital, ayuda de los libros que estuvo dando el Ayuntamiento de Arrecife, pues ya se le indica a la gente, mira, la clave PIN, ¿para qué? Pues para poder identificarte digitalmente y a partir de que tenga la clave PIN ya empezamos en el SEPE, en Hacienda, con certificado, mandamos digitalmente todas las ayudas. Entonces, claro, la gente no sabe cómo agradecer ese tipo de ayudas que para mí puede parecer, a mí no me den la gracia si esto lo he hecho en un momentito, pero claro, esa gente está como amarrada, que no, todos los organismos cerrados, no puede acudir al SEPE, no sabe pedir cita para renovarse un DNI. Entonces, ya te digo que vamos ampliando el abanico a razón de las necesidades que la gente nos pone encima de la mesa, que no siempre es legumbre y leche. Que también está bien, pero no es todo lo que se necesita. Manuel, yo creo que llevan pocos meses, ¿no? Sí, llevamos como dos mesitos trabajando. Vale, pequeño balance, ¿qué se han encontrado? Porque esto surge, creo que me decías un poco, en la zona sur, pero han visto que no es la zona sur la que necesita de ayudas, sino la isla entera. Sí, bueno, en estos dos meses el balance, el balance es que hay mucho trabajo que seguir haciendo, las cosas no van a estar fáciles de aquí en adelante. En el tiempo que hemos estado, si vemos que muchas instituciones tienen mucho tapón con el tema social, ¿no? El trabajo social y demás, intentamos nosotros por ese lado también hacer un trabajo paralelo, siempre y cuando tengamos dos opciones, ¿no? Que podamos ampliar y que esos tramos de espera o solicitudes e intentar hacerlo lo más rápido posible. Desgraciadamente, lo que es el escenario es el que hay, pero a su vez es bueno para fomentar este tipo de colaboraciones y de ayudas porque ya te digo, en dos meses nos han salido, igual que un montón de demanda, un montón de gente que ha querido colaborar, sumarse y ya te digo, y aquí también hacemos un llamamiento a que sigan sumándose porque ya te digo, intentamos, entre más profesionales, más gente podamos tener, más abanico de... Más pueden albergar, perfecto, claro. Ana, visitando el perfil de ustedes en Facebook, si no me acuerdo si Facebook, veo que alguna empresa sí que empieza a colaborar. He visto, por ejemplo, el tema de una panificadora que dona para los lotes, creo. Sí, en ese caso fue justamente nada más que en esa campaña. En ese momento puntual. Sí, sí, en esa campaña. ¿La campaña de la del gimnasio? Sí, Lar, tu corazón es músculo. Fue en esa campaña puntual, pero detrás de nosotros sí tenemos, por ejemplo, hay farmacias que están colaborando dándonos, ya te digo, esos productos que bien sea de promoción o próximos a caducar, que muchas familias no llegan a poder acceder a ellos. Comerciales, sí, también que nos está facilitando telas para el tema de hacer mascarillas, los mismos kits de botiquín, que, claro, necesidades básicas también, es mínimo tener un pequeño botiquín, un corte de un niño en casa, lo que sea. Ya que nos lo está dando la farmacia, pues la costurera que tenemos, y a través de comercial sí, pues estamos haciendo los kits también para poder... Para la familia. Sí, para poder aportarla. Muy bien. Ana, es que estoy escuchando atentamente porque son tantas las cosas, de verdad. Uno, claro, uno piensa, sí, la alimentación, la alimentación, claro, que es necesaria, es fundamental, pero son tantas las cosas que hay que cubrir, no sé, desde un corte de pelo, que también lo vi, la gente también tiene que cortarse el pelo. Y parece que lo vamos dejando atrás porque pensamos que eso puede ser algo más innecesario. Pero es así o no es así, Ana. Para nada, para nada, porque ante las autoridades, los organismos, si tú no te identificas, no puedes hacer ningún tipo de solicitud, entonces es tan básico, porque tenemos como básico alimentarnos. Pero, ¿qué pasa con la vivienda? Si ahora no la puedes pagar, tendrás que hacer una serie de gestiones para poder alargar un plazo o poder negociar, y todos los organismos están cerrados. Para cualquier cosa tienes que rellenar un formulario para pedir cita. No es que la gente no sepa rellenar un formulario, claro, todo el mundo sabemos, pero ¿y acceder al formulario? Eso es lo complicado. ¿Cómo llego yo? Porque, claro, hemos aprendido en la asociación y hemos enseñado a gente que, a pesar de que sabe informática, una vez que estás dentro de la plataforma, tienes que acceder a la sede electrónica, a identificarte, no tú, sino la persona que vas a trabajar como si fueras esa persona que ha necesitado identificarse. Es todo un cúmulo, un cúmulo. Y, obvio, llega el frío y la gente que tiene niños, la ropa del año pasado ya no le vale. Ahora, a ver si veamos una manera de poder gestionar ropa, intercambio de ropa, como ocurre con los libros, lo que pasa es que, claro, el tema se nos complica con el COVID, pero hay que afrontarlo porque hay muchas necesidades, pero no las ves porque no las padeces, pero a medida que te reúnes con la familia te dices, sí, necesito esto y esto, sí, pero es que el niño no me tiene zapatos. Entonces, a ver de qué manera podemos conseguir que alguien nos colabore a cambio de algo y es así, y vamos saliendo del paso conforme se presenta la necesidad. ¿Tienen alguna sede física o cómo están trabajando? Nosotros, la sede física nos la ha prestado Sindicalistas de Canarias, que realmente ellos hacen un uso de dos días a la semana, la asesoría laboral que tienen allí. Es verdad que nos avisamos cuando tienen asambleas o lo que sea, pero sí que nos han dejado el local porque era otro problema que se nos presentaba. Tenemos que alquilar un espacio porque cualquier banco de alimentos te exige que donde vayan a dejar los alimentos estén en una condición salubre. Entonces, nos han prestado altruistamente el espacio para que gestionemos allí lo que necesitemos. Bueno, yo no sé si... Perdón, Calle Góngora 43. Yo no sé si dentro de ese voluntariado que necesitan, ¿hay alguna profesión en especial que vean que urge? Ahora mismo el tema que está caliente es el tema de trabajador social, porque la piedra angular de todo esto es un trabajador social porque es el que te va a mirar los expedientes de las familias y certificar que realmente son familias que necesitan eso. Ahora mismo no lo tenemos, pero no solo el tema del trabajo social, el llamamiento es para toda aquella persona que quiera colaborar con nosotros porque será, vamos, bienvenido, porque hay muchos proyectos y muchas cosas que se pueden hacer, pero a falta de tener personas que puedan llevarlo a cabo. Ya te digo, cuando hacemos el tema de la necesidad de los alimentos de las familias, pues hacemos también un cribado, por así decir, de su perfil laboral o su maña, ¿no? En qué destaca, para que pueda aportar ellos también a la sociedad, ¿no? De hecho, de ahí salió el peluquero, de ahí salió la costurera. Entonces, no solo podemos estar dependiendo del voluntariado de las familias que realmente necesitan eso, sino también gente que quiera hacer montolario. Bueno, no sé, ¿tienen algún tipo de colaboración con el Banco de Alimentos? Ahora mismo estamos nada más que a expensas de adherirnos, estamos a expensas de adherirnos y en el momento que nos adheramos al Banco de Alimentos, pues ya sí. También he visto la colaboración, bueno, algo de un huerto solidario. Y dos huertitos nos han, sí, ya te digo, el escenario evidentemente no es el mejor, pero para el tema del voluntariado, la colaboración, sí. Entonces, pues sí, nos salió, surgió la idea a través de dos vecinos que nos han cedido los terrenos y ahí estamos. De hecho, todas las semanas estamos yendo para arriba. La verdad que es muy gratificante, el ratito que vas para arriba y vas viendo cómo va evolucionando, ¿no? Y la ilusión de decir, oye, pues mira, poquito a poco se va haciendo, ¿no? Y no solo, esperando que se sigan sumando muchos más. ¿Cuánta gente está participando actualmente en la asociación, Ana? Perdón. ¿Cuánta gente hay trabajando en la asociación ahora mismo? Pues trabajando ahora mismo entre 15 y 20, colaborando. Sí, sí. Está claro que no es una colaboración diaria, sino nosotros cuando necesitamos, oye, mira, que esta persona necesita el darde, pues se llama a la persona, oye, ¿le puedes obtener el darde? Sí, pues así tendremos unas 15 o 20 personas. Tenemos el peluquero, que también tenemos un chico que corta el pelo a las familias necesitadas también. Claro, es lo que comentaba antes. Nos puede parecer que un corte de pelo, pues puede esperar, puede esperar, puede esperar, pero oye, puede esperar lo que puede esperar. Sí, pero es necesario también. Claro, evidentemente. Y además, sí te puedo, como a modo anécdota, te puedo comentar el valor que le da a los niños, porque claro, la preocupación, entiende que también es, el peluquero hace su función, pero después tiene que decir, oye, así se quedaron bien, si a las madres les gustó, porque después está esa parte, ¿no? Y lo gracioso, ¿no? La parte anecdótica, que se quedaron contentos, se quedaron contentos, fue lo que nos comentó la madre, Iván, imagínate. Oye, también cuando uno lo está pasando un poquito mal, el verse bien también ayuda, yo creo, ¿eh? Y rodearte, ¿no? Rodearte también de gente que te haga sentir eso, ¿no? O que por lo menos veas tú que se preocupan y que te intentes sacar una sonrisa en estos momentos, pues es importante. ¿Y va a seguir esa colaboración con el chico peluquero? Si quieres, nómbramelo, ¿eh? Sí, sí, bueno, seguirióme, nuestros peluqueros irióme, ¿no? Y sí, sí, de hecho, vamos, estamos pasando por los distintos colegios, sobre todo para darnos a conocer, de que tenemos el servicio de peluquería también, sobre todo para el tema de Cuota Cero, las familias de Cuota Cero de los colegios, y vamos, él está encantado, encantado de hacerlo. Bueno, felicitarle por la iniciativa también y por la colaboración. No hay un perfil determinado de toda esta gente que necesita ayuda urgente, ¿verdad? No, desgraciadamente. Yo creo que ya se engloba, sí, engloba, desgraciadamente. Estamos todos, sí, más en la isla de Lanzarote, que depende tantísimo de turismo. Desde el mes de marzo han menguado los ingresos. El que está en el ERTE ya cobra el 70% de la base de cotización. El que no era indefinido y ya se ha quitado del ERTE, se ha quedado en el paro, o no tiene derecho a paro, porque tenemos un problema que era con una eventualidad tan grande. La gente que estaba trabajando en ese momento ya había consumido el paro en su anterior vez y la gente que no estaba trabajando, pues estaba consumiendo el paro y ya la ha terminado. Entonces muchísima gente está abocada o a los 430 de ayudas. Si tienen lo que te exige el SEPE o mayor de 45 con menores al cargo, pero claro, no todos tienen ese perfil y no tienen el derecho al subsidio. Entonces estamos todos metidos. Toda la gente de hostelería estamos el que más, el que menos. De hostelería y como bien dijiste al principio, al final en esta isla directamente vive casi todo el mundo del turismo, aunque no trabajemos directamente ahí. Sí, porque en las casas, quien no directamente, el familiar o... Bueno, ¿dónde podemos ponernos en contacto con ustedes? Acabo de nombrar hace un ratito el perfil de Facebook, tu despensa se llama, ¿no? Sí, tu despensa. ¿Solamente ahí? No, está también, tenemos el Facebook con tu despensa, el Instagram, con tu despensa Lanzarote y el correo que es tu despensa2. ArrobaGMI. Bueno, yo como siempre digo, buscándolo es más fácil, ahí verán el número de teléfono que también lo tienen en el apartado de información, por si hay alguien que quiera tanto de voluntariado como cualquier información. Si o si necesita alguna ayuda, ya te digo, digitalmente para pedir cita y no puede o no sabe, sobre la marcha le rellenamos formulario para lo que necesite. Bueno, un placer, gracias por estar aquí contándonos un poquito acerca de esta iniciativa. A ustedes felicitarles también por el tiempo que invierten en ella. Venga. Muchísimas gracias a los dos. Manuel Santana, presidente de tu despensa, y Ana Nacher, secretaria. Un placer enorme, gracias. Cambiamos de tema. Este próximo 31 de octubre en la sala, en la sala no, en el Cine Buñuel de El Almacén va a tener lugar la presentación del documental Ildefonso Aguilar, Paisajes audibles. Vamos a ver un pequeño tráiler y enseguida hablamos con José María de Pais. El viento yo creo que es una, es la detonante de un determinado paisaje, de una determinada arquitectura. 40 años, 45 años después de esto, sigue creando una emoción y sigue provocando unas sensaciones completamente nuevas. El viento de Lanzarote yo creo que es la, es acústicamente hablando, lo que para mí definiría más rotundamente el sonido de la isla. Bueno, muchos de nosotros conocíamos a Ildefonso Aguilar en su faceta de pintor, pero Ildefonso Aguilar engloba muchísimo arte a su alrededor. José María, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Agradecido de tu tiempo, agradecida. Quinto documental musical, ¿no? Exactamente, empecé en el 2016, además los cinco seguidos, empecé en el 2016 con un músico gomero, afincado en Tenerife, Pístol, en el 2017 un palmero, Katana en el 2018 Suárez DC de Gran Canaria, en el 2019 Miguel Díaz Urda en La Laguna, Tenerife, en el 2020 para un conejero ilustre Ildefonso Aguilar. Bueno, mucho rock, veo aquí con Ildefonso totalmente otro tipo de música muy diferente. Sí, quería cambiar ya un poco el estilo, porque como bien dice mucho rock, ya había algo de saturación en eso por mi parte, ¿no? Y yo creo que Ildefonso era la persona adecuada y correcta para lanzarme por otros derroteros, porque hay que decir que también hay rock en Ildefonso, porque él fue el pionero del rock en la isla de Lanzarote, ¿no? Luego, si es verdad que fue evolucionando el concepto musical de él, pues fue creciendo por otros caminos, ¿no? Hasta lo que hoy se conoce como un poco música ambiental. ¿Crees que, tengo razón en lo que digo, que muchos conocemos, bueno, sí sabía de la faceta de rockero en su juventud, pero poco de esa música ambiental, ¿se le conoce más como artista, como pintor? Claro, él es conocido y reconocido en Canarias, de hecho él es miembro de la Real Academia de las Artes Canarias, básicamente por eso, por su faceta pictórica o plástica, también fotográfica, ¿no? Pero es que yo creo que la parte musical de él es bastante interesante, que todo el mundo sabe que hace música, muchos dicen, es el que hace música rara, digo, no música rara, es una música que hay que entender, yo creo que el documental es una buena plataforma para comprender cuál ha sido la evolución musical de Ildefonso y cuáles son los conceptos que él maneja para poder entender los trabajos que él realiza. De hecho, si no me equivoco, fue el creador del Festival de Música en los Jameos, ¿cómo se llamaba? Música Visual. Música Visual. Claro, el Festival de Música Visual de Lanzarote es una prolongación, yo creo, de su evolución musical, ¿no? Ildefonso empieza por el rock, después mezcla la música electrónica con sonidos de la isla de Lanzarote, luego es un músico ambientalista, le pone la banda sonora a los Jameos del Agua, a la Coda de los Verdes, también a la Ruta de los Volcanes, en Timanfaya, y fruto de todos estos pasos que va dando. El otro paso, la consecuencia, es un festival que englobe un poco al escenario, la isla como escenario de diferentes ambientes musicales, en este caso, pues, músicos prestigiosos de toda Europa que vienen a Lanzarote, tienen esa cita anual donde nuestra isla es escenario y fuente de inspiración en muchos casos para que ellos hagan su música, en este caso. Bueno, cuéntame, proceso de trabajo, esta presentación está dentro de la muestra de cine, si no me equivoco. Sí, está marcada dentro de la muestra de cine de Lanzarote y el proceso de trabajo, pues, bueno, primero, antes de grabar, sí que hay una planificación importante de cuáles van a ser los escenarios y qué enfoque se le va a dar al trabajo. Estaba claro que aquí no iba a haber más personas, sino el propio Ildefonso, el que contara su propia historia, su evolución musical, también tenía claro que Lanzarote iba a ser una protagonista importante. Por tanto, había que hacer un guión técnico de encuadres y de localizaciones importantes para que la isla de Lanzarote saliera con esa intensidad característica, sobre todo en los azules de su mar y el cielo, y en el marrón, ¿no?, y el ocre de los volcanes. Entonces, hubo una planificación técnica y estructural para darle forma un poco al trabajo, ¿no? ¿Estás contento con el resultado? Sí, sí, la verdad es que sí, porque una vez ya hecho eso, pasamos al guión más literario, entonces aquí ya el compañero de la casa, Luis Miguel Guadalupe, ya empieza a montar un poco el puzzle con su mejor criterio y al final, la verdad es que es muy contento y teniendo en cuenta que él es un artista plástico y sabía ya de entrada que la imagen y el sonido tenía que estar especialmente cuidados, porque parece que el rock te da unas concesiones, puedes hacer algo más sucio, y Luis Fonso es un esteta hablando, y no vamos a ser nosotros quien manchara su brillante currículum. Bueno, supongo que él ya lo ha visto el resultado final, ¿no? Sí, está contento, dice que lo que menos le gusta es verse a él, pero que está contento con lo que le gusta. Yo creo que eso nos pasa a todos, cuando van pasando los años, que a ver, bueno, a mí también nos pasa, nos gusta menos vernos. Acabas de nombrar a mi compañero, a Luis en el montaje, la fotografía. Claro, la fotografía en este caso, corre cargo de Chedei Alemán, que hace un magnífico trabajo, y también está la producción ejecutiva, uno de los, también editor, Jonathan Delgado, de los 80 pasafacturas, que se llama la editorial, que está ubicada en Tenerife, y más o menos ese es el núcleo, el núcleo de trabajo, el núcleo duro, vamos a llamarlo así. Bueno, yo no sé, entiendo que ya igual ni hay entradas para ir a verlo. No lo sé, no lo he mirado. No, creo que se han acabado, las localidades se acabaron ya. Ya, por eso ni lo nombro, porque está en el lunes. Sí, sí, entiendo que va a haber que hacer otra proyección, lo que no sé de dónde ni cuándo. Si se hace, se anunciará, para que se entera el mayor número de gente posible, pero a día de hoy creo que lo poco que había en el almacén está agotado. Oye, José María, yo no sé, periodista, cineasta, músico, ¿con qué parte de todas estas cosas que haces tú te quedas? Yo creo que en el fondo, es que no soy, no me considero nada de lo que acabas de nombrar. Pero sí lo que me gusta es, si es verdad que me dedico. Esa es la humildad de la persona. No, no, pero en serio, así al 100% no me considero nada de lo que acabas de nombrar. Pero sí que tengo yo desde muy pequeño ese ansia por contar historias, ¿no? En los documentales cuentas historias, cuando escribes una canción cuentas una historia, cuando escribes un relato cuentas una historia, y cuando cuentas una noticia, la das por televisión, también estás contando una historia. Entonces yo creo que ese es el nexo común de todo lo que yo hago. Unas son más de ficción, otras están por debajo, son más underground, vamos a decirlo así, y otras son reales como la vida misma, que son las que salen en el noticiario. Acabas de participar justamente este fin de semana pasado en un evento en Gran Canaria, en Las Palmas, ¿no? Sí. En la capital, que mezcla el rock and roll también con lo audiovisual. Sí, sí. Y la literatura también. Y la literatura. ¿Cómo se llama el rock and books? Rock and books. Participaste con Zurda, con el documental Zurda. El Zurda, que ya ha tenido un recorrido en Canarias cuando se presentó, se presentó en Monopol, en Las Palmas, en Aguer, en Tenerife, en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, aquí también en el almacén en su momento, y ahora lo volvieron a solicitar en este festival, que es el primer gran festival que se hace en Canarias, metió en la pandemia, vamos a decirlo, está muy organizado, hay conciertos, no son conciertos al uso, los conciertos de rock te deja la gente muy mezclada, hay mucho sudor, vamos a decirlo así, pero aquí la gente, pues la verdad que se comportó muy bien, y si no disfrutó al 100% de lo que es la esencia de un festival de música, o de lo que es la esencia de presentaciones de libros, o ver un documental, por lo menos sigue disfrutado un 80%, y algo es algo, cuento todo esto para que se den cuenta que es posible hacer actividades, que no hay que cerrar a cal y canto las puertas a exposiciones, conciertos, se pueden hacer de otra manera, con las medidas lógicamente. Y nos tenemos que acostumbrar a verlas tal y como comentas, sin estar tan juntitos ni disfrutando de la manera que nos gustaría, pero siempre está esa opción, de hecho aquí también en La Gruya, pues están intentando seguir adelante con el tema de la música, y esos pequeños conciertos que hacen, manteniendo la distancia y de muy buena manera, claro que se puede y se debe continuar. ¿Tienes en mente ya el siguiente? Ahora estoy más metido en la faceta musical, que no soy músico, yo me rodeo de buenos músicos para intentar que lo que tengo en la cabeza, los sonidos y las estructuras, pues poder desarrollarlas, y ahora sí que estoy como metido en las grabaciones de un proyecto musical diferente a lo que yo había hecho hasta entonces, que yo ya estaba muy metido en el rock duro, en el punk rock, esto ya tiene algo más electrónica, sigue teniendo rock, pero bueno, es otro enfoque, tiene algo más de poesía, y estoy metido en la grabación esa, a ver si en diciembre, enero, pues ve la luz el proyecto. ¿No para? Sí, bueno, lo que digo yo, mientras la gente está durmiendo la siesta o yendo al gimnasio o algo así, pues uno va sacando hueco y es verdad que hay épocas que a lo mejor estoy hasta las 2 de la mañana despierto y me levanto a las 6, duermo 4 horas porque estoy metido al 100% con este tipo de cosas y atendiendo mis deberes diarios que pueden ser la familia y el trabajo. Bueno, ahí estaremos bien atentos a este documental de Alfonso Aguilar, paisajes audibles, ganas de verlo. Bueno, yo no estoy porque me voy, pero estaré atenta al siguiente pase o quedará colgado en algún lado. De momento no creo que lo vayamos a colgar, aunque se están barajando muchas posibilidades para ver que, porque al fin y al cabo lo que quieres es que lo vea al máximo de gente posible. Pero sí que intentaré que haya un recorrido como tuvieron nosotros en las otras islas y cuando se pare, pues ya veremos, a lo mejor lo emitimos en televisiones locales o lo colgamos en la red, pues ya se irá viendo. Te avisaré. Por supuesto. Oye, ¿cómo usted está ahí detrás? Acostumbrado a estar en la otra parte. ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta, ¿no te crees que a mí me gusta que me pregunten mucho? Me gusta más preguntar, pues soy de respuestas cortas, pero sé que esto es necesario hacerlo. Claro, evidentemente, y yo te lo agradezco muchísimo. Pero como lo sé, digo, este hombre lo tiene que estar pasando un poquito mal, estar al otro lado de la cámara. Pero hay cosas que ya sabes que hay que hacer, aunque no tengas muchas ganas, que vengo encantado, pero que no es mi posición cómoda. Mi posición cómoda es donde estás tú. Bueno, José María, ha sido un placer, enhorabuena por este trabajo. Espero que la presentación guste y ahí estaremos pendientes para disfrutarlo también. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Bueno, esta mañana, hombre, los miércoles son ya las mañanas de Goñi, y de Papa Cría, ya saben que tiene una pequeña sección donde está denunciando delitos medios ambientales. Ya lo tengo aquí a mi lado. Bienvenido una mañana más. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. La verdad que muy bien. Con muchas sorpresas venimos hoy. Pero vamos a ver, ¿este es el cuarto programa donde participas? Este es el cuarto programa. Y último. Y el último. Ay, por favor, pero es que te voy a echar muchísimo de menos, de verdad, te lo digo. Sí, bien, bien. No, lo que pasa es que esto es una experiencia piloto. Eran cuatro secciones que íbamos a hacer, pero eso no quiere decir que Atma deja de buscar. Vamos, estamos todas las semanas investigando todas las escombreras y todas las localizaciones que nos están enviando la gente. Están haciendo un trabajo estupendo de visibilizar esto tan terrible que hay, no solamente en Lanzarote, estaba viendo, si no me equivoco, ayer un vídeo de Tenerife o de Gran Canaria, una furgoneta, se para en el arsén y ¡hala! Todo fuera. Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, ese vídeo. Tremendo, tremendo. O sea, no, no, no puede ser. Bueno, me ha encantado que estés aquí toda esta semana, tengo que decirte. ¿Qué nos traes hoy? Vamos a ver, pues hoy lo primero vamos a empezar con el tema de los agradecimientos al correo. Esto es un amigo que se llama Phil, es belga, él vive por Wimar y entonces nos ha enviado una localización, si se puede ver, esta, ¿no? Esto es por encima de Mercadona, de aquí, lo tenemos justito por aquí. Esto es en Playa Onda, es un camino de tierra que hay entre Wimar y Playa Onda. Y va la gente por ahí a caminar, a correr, sí, Wimar. Pues estas fotografías son las que nos ha enviado. Sí, sí, buena. Esta es otra parte también, impresionante. Más de lo mismo, es una tristeza tan grande. Esto fue tirado la semana pasada, porque esta persona, este amigo, va corriendo, corre por ahí todos los días y tal, y entonces sabe exactamente que fue la semana pasada. Por eso aquí hemos encontrado muchas, muchas cosas. No, no, no lo entiendo. Bueno, pues empezamos, empezamos con la sección, vamos a empezar. Venga. La primera localización que tenemos, pues justamente es por encima de Mercadona. Sí. Aquí hemos encontrado unos, ¿se puede ver la otra pantalla? Después para que se vea esta. Muy bien, ahí lo estamos viendo bien. Por encima. Es esta fotografía, ahí se pueden ver unos depósitos. Lo que encontramos fueron esos contenedores de plástico, estos depósitos, que son de suavizantes, son de la marca Cercate. Estuvimos investigando y es de una empresa de Tenerife. Sería muy fácil, son más de 15 depósitos de esos que encontramos ahí. Es alguien que tiene algún negocio, una lavandería. A nivel empresarial, claro. Sí, sí, de sábanas, puede ser un complejo, puede ser muy cerca, muy cerca de aquí. Vamos, afirmaríamos que eso es de alguien de... Bueno, hasta un cuadro. Sí, cuadros, hemos encontrado dos cuadros y hemos encontrado una huella parcial solamente en uno de ellos. Me están comentando mis compañeros que el punto limpio está súper cerca. Sí, a 1.500 metros o algo de eso, ¿será que lo tienen ahí arriba? Sí, 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 impresionante, impresionante. Terrible. Aquí estamos, nosotros hemos traído uno de los depósitos. Sí, esos son los botes que nos comentabas, de los suavizantes o de la cosa esta. Bueno, esto evidentemente es una empresa, está muy claro. Sí, 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 impresionante. Ahí se nos ve, cogimos justamente eso. Estas son las fichas que nosotros estamos haciendo y las estamos colgando en nuestra web. Este es el suavizante que estábamos diciendo. Y esta es la última fotografía, creo, de esta localización. Aquí estábamos cogiendo algunas notas que se han salido volando y hemos cogido algunos documentos. La verdad que impresionante, impresionante. Sí, no se entiende. Ya lo hemos dicho muchas veces, que me aburre repetir lo mismo, pero con el punto limpio al lado, una empresa tiene que tener la responsabilidad de reciclar de la manera que hay que hacerlo. Sí, 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 impresionante. Bueno, pues ahora, si esto ha impresionado, la siguiente localización. Hemos encontrado de todo. Y cuando digo de todo, es que es impresionante. Lo traigo todo aquí. Hemos encontrado. A ver, ¿de qué zona estamos hablando? Estamos hablando de 100 metros más arriba, justamente, de donde habíamos visto antes. Esa es la zona. Ponemos el número 8 porque es la octava escombrera en toda esta sección que hemos hecho durante todo este mes. Muy bien. Venga, ahí vamos. En este, justamente. Aquí nosotros hemos encontrado padrón municipal. Parece como que han echado... Sí, sí, sí. Es que es muy curioso. Hemos llegado a una conclusión de todo esto. Aquí encontramos padrón municipal, permisos de residencia, porque son tres extranjeros. Encontramos del INEM, del Ministerio de Empleo, informes clínicos, encontramos extractos de cuenta, número de teléfono. Pero, ¿y la gente elimina toda su documentación así? Ahí es donde nosotros sacamos la conclusión. Que no son ellos. Nosotros tenemos contratos de arrendamiento. Tenemos dos contratos de arrendamiento. Estas personas, dudamos muchísimo que hayan tirado esto ellos. Porque, claro, ahí se encontró de todo, toda la documentación que se puede saber exactamente quiénes son. Entonces, nosotros, el primer contrato de arrendamiento que tenemos es uno que tiene del 2016, ¿no? 2016 al 2018. Entonces, esta persona que arrenda esto, vamos solamente a poner el nombre, Andrés B.R. Punto, vive aquí en Playa Ondas esta persona, que arrendó esto. Esto es una casa que tienen en la calle Faustino, en Arrecife, que le alquiló a estas personas. Y después también... Bueno, a ti te debería de contratar el CCI o alguien, porque es que saca toda la información. Vale. Esta va a ser la primera vez, esta es la primera denuncia que va a hacer en nuestro colectivo. Directamente a esta persona. Porque lo tienen todo. Lo tenemos muy bien. Por eso hemos clasificado toda la documentación que hemos tenido. Esta es la primera denuncia, porque después tenemos otra, que también tenemos hasta fotografía de la persona. Entonces, esa va a ser la segunda... Para terminar el programa, anunciamos que ya Papá Cría va a denunciar esto y va a llevar como una especie de seguimiento. Porque nosotros dudamos mucho que estas personas hayan sido las que la han tirado. Si no pudiera ser la misma persona que arrendó esto, no sé, hemos perdido la pista ya en el 2018 de esta gente. Puede ser que se haya ido ya a su país. Y entonces, esta persona ha desechado todo lo que había en esa casa, es lo que nosotros suponemos. Y después también teníamos... Sí, sería lo más lógico. Sería lo más lógico, porque si no, no te vas a desprender de todo esto. Sí, sí. Hay fotocopias de su permiso de conducir. Hay fotocopias de su permiso de residencia, con su fotografía, con la edad. No sé, no creemos que haya nadie que pueda tirar eso sabiendo que es un delito. No es lo lógico. Entonces, estas personas... Ya llevamos un seguimiento. La siguiente localización, que también es la misma zona en la parte de arriba... Vale. Ahí estamos viendo, número 9. Sí. Esta, la número 9. Todo esto es muy cerquita de aquí. Sí, sí, sí. Nada, nada. Aquí mismo, aquí mismo. Se puede ir caminando. Hemos encontrado este espejo. Aquí encontramos varias huellas en el espejo. La verdad que es muy, muy, muy fácil. Es muy fácil de detectar. Por aquí se ve justamente. Ay, es que me da la tanta tristeza. El mismo edificio de aquí de televisión. O sea, esta gente carga un coche con todo esto. Y en vez de irse a un punto limpio, lo deja en mitad de... Además, un descampado que suele ir la gente a correr... No, yo creo que hay un problema, ¿eh? Hay aquí algún problema que se nos escapa. No puede ser normal de comportamiento. El problema no es la basura. Es el resultado de un problema, la basura. De una carencia personal. Esto, si analizamos la basura puramente como el problema, nos estamos, lo que tú has dicho, nos estamos quedando a medio camino. Hay que ver qué le lleva a una persona a tirar eso. Como un infierno personal. No sé, son personas que no miran, no levantan la cabeza a mirar la belleza de esta isla. Porque para poder tirar eso ahí, son personas muy materialistas. Algo más detrás. La siguiente localización, esta fue la del espejo y esta es la siguiente que vamos a denunciar también. Hemos encontrado muchos datos. Esto es mucho más arriba, un poquito más arriba. En el mismo camino de tierra, tenemos que decir que en este día nos cruzamos nosotros con tres grupos de personas que eran extranjeros, que estaban corriendo, que estaban caminando por ahí, haciendo deporte. Y esta es la imagen, esta es la imagen que le estamos dando. Porque hay varios hoteles rurales en la parte de arriba de Uribe. Sumari. Sumari. Sumari, sí. Sí, algunas cosillas. Encontramos aquí, bueno, aquí lo que encontramos fue de una boutique que se llama Rosa. Encontramos mucha documentación sobre esta boutique. De hecho, se verá, toda la basura dispersa. Nosotros estuvimos juntándola porque, claro, hay animales, perros, datos. Claro, labren y todo. Estas personas tiraron basura doméstica también. Aparte de los muebles, tiraron basura doméstica. Dentro de esa basura doméstica. Definitivamente pienso que no, que no están bien de la cabeza. No, 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 claro que no. Algo está ocurriendo. Pero son minorías. Lo que habíamos dicho en el otro programa, no es mayoría, son minorías las personas que hacen esto. Y, de hecho, tenemos que agradecer la cantidad de localizaciones, fotografías e información que nos está enviando la gente. La gente está harta. La gente está harta. Y esto es una forma de poder reaccionar ante esto. Aquí está uno de los papeles que nosotros pusimos de lo que es boutique Rosa. Estuvimos investigando, estuvimos mirando, pero todavía estamos intentando analizar un poquito más. Había muchísimos papeles sobre esto. Habían estado pintando algo, puede ser un coche, puede ser porque encontramos también facturas de ferretería, de pintura de coche. Y entonces aquí encontramos justamente facturas, teléfono, tenemos teléfono, al cual se lo entregaremos a la policía para esto. Vamos a ir primero a la policía municipal, porque esto es el término de San Bartolomé. Entonces iremos primero a la policía y a ver qué nos aconseja con esto. Bueno, yo espero que el municipio de San Bartolomé se involucre para comenzar un poco este tipo de denuncias que la administración sabe perfectamente que se puede solucionar. Hay que empezar con algún ejemplo para que la gente coja miedo, que sepa que lo que están haciendo está mal y tiene un castigo. Además es un delito medioambiental, que ya lo has comentado durante toda esta semana. En el Código Penal el artículo 325 habla de ello. Nuestra constitución, tan de moda actualmente, en el artículo 45 también lo reconoce. Entonces ya los artículos, ya las herramientas están, lo único que hace falta es voluntad. Nosotros lo que queremos demostrar con esto es que si investigamos la basura, la basura habla de la persona que la ha tirado. Entonces las administraciones, en hacer esto, nosotros hemos tardado dos días en hacer esta investigación y después todo el trabajo que tenemos que hacer en ordenador. Pero no es nada. Y simplemente que esto, podamos localizar a estas personas, darle un toque de atención, ponerlo públicamente o sancionar a alguien. Lamentablemente yo creo que la única manera de conseguir algo es así. Un ejemplo, que la gente coja miedo y que sepa que hay castigo a este tipo de acciones que son ilegales. Y saber que cuando están tirando algo, ahí hay mucha información de ello, ya sean huellas, ya sean, en este caso, todo esto. Es impresionante, es impresionante toda la documentación que nosotros hemos encontrado. Esto está ahí, nosotros solamente somos un amplificador. Nosotros no tenemos competencias para poder sancionar a estas personas, ni ir, no vamos a ir a la casa de estas personas. Nosotros vamos a poner toda esta información en manos de las autoridades para que ellos, y vamos a intentar llevar un seguimiento, sabiendo, por ejemplo, en el caso de estas tres personas que eran extranjeros, ver quién realmente está detrás de esto. Bueno, Goñi, yo te felicito a ti y a todas las personas que colaboran en Papacría por este proyecto. Oye, es una manera de visibilizar, yo creo que, no sé si lo hemos conseguido o no, pero para mí me ha resultado fantástico. La manera en la que nos lo ha planteado, yo creo que tiene que hacernos, que algo tiene que concienciar. Es lo que estamos intentando. Papacría hasta el momento fue de divulgación, pero ahora hemos tomado acción. Creemos que falta hacer esto, falta investigar sobre la basura, ver realmente, tener voluntad de acabar con este problema, porque las administraciones están gastando un dinero enorme en limpieza. Nosotros siempre lo comparamos. ¿Limpiar un día? Yo lo sé por dónde vivo. La verdad es que hacen un trabajo, también tengo que decirlo, todos los días, todos los días, en el barrio de San Francisco Javier, que es el mío. Venga a quitar todos los escombros que deja la gente, muebles, todas las porquerías que dejan ruedas de coche, de todo. Todos los días lo hacen y todos los días vuelven a dejar. Es que no estamos realmente, yo había hecho esta comparación en otro de los programas, esto es una gotera que tenemos en una casa, el tema de la basura, y lo que estamos haciendo con la limpieza es poner baldes debajo de cada gota y gastando dinero en personas que pongan esos baldes y en baldes, pero no estamos yendo realmente a la azotea a arreglar la avería. Y la avería, pensamos nosotros que se arregla desgraciadamente con sanciones. Estamos en un sistema capitalista, todo el mundo aprecia esta herramienta y es una herramienta muy interesante, de hecho se utiliza para el cinturón de seguridad, para el casco, para no fumar en sitios públicos, y esto no es una novedad, esto ya se hace en otros países, no solamente las sanciones, sino la investigación en la basura. Porque no queda otra. No queda otra. Bueno, ahí estamos viendo hasta un tique de, no sé si es la compra o… Sí, 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 de la tarjeta, tenemos números de cuenta, todo esto ha sido en este año, esto es de julio de este año, el anterior es de la semana pasada, eso está ahí, de hecho ahí se ha quedado mucha documentación. Esto es una foto, ¿no? Y justamente tenemos la fotografía, puede ser de la persona que pintó el coche, creo, o sea, porque… y sale el nombre de él, no sé, es que hay tantas cosas, tantas cosas que nosotros nos hemos quedado asombrados, como para terminar como guinda del pastel de esta pequeña prueba que hemos hecho, piloto, ¿no?, de estos cuatro programas, pues, que no van a ser los únicos, vamos a seguir, vamos a seguir con esto, ¿no? Bueno, yo estoy feliz de poder, de haber podido colaborar un poquito nosotros, yo y todo el equipo en este proyecto de ustedes, ADMA, ojalá llegue a buen puerto a algo, a que alguien, alguna administración, lo tenga en cuenta y empiece a cambiar las cosas. Agradecerles también a ustedes la difusión y tener esta herramienta para que esto, porque realmente el objetivo y la fuerza es que esto se difunda, ¿no?, que llegue a oídos de esas personas, de esa minoría que aún hacen estas cosas, en nuestra isla y en todas las islas y en el planeta. Y también a la administración de que vamos, ya campañas de sensibilización y campañas de limpieza están bien, pero debemos ir un paso más adelante, ya creo, creemos que hay que actuar. Es lo lógico, es lo lógico. Bueno, pueden seguir contactando con Papacría para este proyecto ADMA a través del correo electrónico, ¿no? Sí, eres ungediondo arroba papacría punto org. Ese que tanto me gusta a mí. Luis, ¿tenemos la mancheta o no? Venga, ahí lo estábamos viendo. Ahí está, ahí está. Es facilito, es muy facilito, creo. No se olvide. Bueno, ojalá te tengamos de nuevo con otras cuatro semanas o con lo que quieras. Seguiremos atentos a tu proyecto. Muy bien, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Igualmente. A ustedes también un gracias enorme por acompañarnos un día más. Mañana volvemos a las dos y media, como siempre. Gracias. 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 Aria Fit, patrocina este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!